Vamos a pararse de la ambulancia, vamos a ver las cámaras aquí, a ti chicas. ¿No, Carmen? Ya, vamos a ver con chicas. Ahí, o en esta. Con estas cámaras, vamos a nosotros. ¿No te ve la mano? A ver las sombras. ¿No te ve la mano? Ya, pues aquí estoy yo, dentro de las cámaras. ¿No te ve la mano? Dono, no, 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 no. Aquí vamos a ver. Aquí vamos a ver. ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video. 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 Gracias.